esta es en busca de chocolates para el regalo perfecto de san valentín esta es la semana para aprovechar en la tienda de CVS te puedes llevar estas cajas de chocolate de esta marca por solamente $4.99 precio regular en la tienda de $9.99 déjame tener esto aquí en la tienda estos chocolates tienen el precio de $9.99 está esta variedad y esta otra a la entrada de la tienda encontré estos y la deben de tener la mayoría de tiendas de wargens están en con este cupón nos van a estar quedando en $4.99 nada más le das a escanear este cupón a tu cajera y este cupón se aplica hasta cuatro cajas en una sola transacción normalmente solamente el límite de cuatro por transacción pero no tiene límite de las veces que puedes utilizar el cupón que trata de aprovechar en estos chocolates o puedes aprovechar también las paquetes de ferreros de estos por solamente $11.99 también con $5 de descuento precio regular en la tienda de $16.99 los chocolates ferreros van a estar en este especial hasta el día 24 de febrero y los chocolates del Rossell que fueron los que te mostré primero termina el día 17 de febrero que es cuando vence este cupón estos papelitos los van a encontrar en algunas mesitas y en la entrada de su tienda o se pueden ir también al canal de foto y a veces ahí los tienen impresos como si fuera una foto